Con la presencia del director ejecutivo del FOSIS, Andrés Santander, se realizó la certificación de 60 usuarios y usuarias del programa Yo Emprendo Avanzando de la Comuna de Coyhaique. La actividad contó además con la presencia del Ceremi del Ministerio de Desarrollo Social, Eduardo Montimerino, el alcalde de la Comuna de Coyhaique, Alejandro Gualacanumán, la directora regional del FOSIS, Claudia Poveda Cáceres, y el director ejecutivo de FUNDA, Bernardino Ojeda Barría, quienes pudieron conocer los trabajos realizados por un grupo de emprendedoras y emprendedores participantes. En la ocasión y respecto de la actividad desarrollada, la directora regional del FOSIS señaló Nuestra labor es una labor que nos enorgullece y que tiene que ver con cómo aportamos y contribuimos a un país más justo y más solidario. En el caso de estos proyectos, tenemos por una parte el Yo Emprendo Avanzado del Ruro Lanas, que tenemos una muestra en la parte posterior de esta sala, que nos acoge hoy día en la Biblioteca Regional y que muestra también el trabajo, la dedicación y además la habilidad de nuestras emprendedoras. Y por otra parte también certificamos hoy día a 41 usuarios que son del Emprende Avanzado General, donde tenemos distintos rubros y servicios. El cierre de los Yo Emprendo Avanzando del área general y del rubro Lanas fueron financiados por el FOSIS y ejecutados por la Fundación para el Desarrollo de Aysén, FUNDA. Se iniciaron en mayo del 2014. Durante el transcurso del programa, se han desarrollado diversas instancias de capacitación orientadas a reforzar su emprendimiento. Agradecerle esta oportunidad que se nos dio a todos mis compañeros, mis compañeras de este financiamiento que ha sido valioso para nosotros, una gran ayuda para poder emprender muchos sueños que uno a veces tiene y que no los ha podido lograr. Pero esto ha sido una ayuda para nosotros y fueron momentos muy lindos que vivimos con mis compañeros y compañeras en los talleres. Entonces, disfrutamos, nos reímos y aprendimos mucho también. Yo creo que fue una experiencia bonita donde aprendimos cosas valiosas, aprendimos a cuidar, a valorar lo que se nos ha dado y a también poder entregar también a nuestra familia un aporte. Así es que agradecidos del FOSIS por el financiamiento que nos dio y el FUNDA, en especial a la señora Mónica, don Rodrigo, que fueron nuestros monitores, que nos enseñaron y que nos tuvieron harta paciencia también. En la ocasión, el director ejecutivo del FOSIS resaltó la acción del servicio en aportar a disminuir la brecha de la desigualdad social con el acceso a los programas de emprendimiento y empleabilidad que desarrolla esta entidad. El municipio y nosotros somos las instituciones que de verdad trabajan directamente con las personas en su territorio y que se hace cargo de los problemas cotidianos. Estamos acompañando este proceso de toda nuestra gente que quiere lograr mejor calidad de vida, que quiere sacar adelante a sus familias, que quiere cumplir sus sueños. Así es que yo lo que les puedo decir es que estamos muy contentos de poder estar hoy día acá en este cierre del programa de emprendimiento avanzado porque estamos acá con emprendedoras y emprendedores que ya han hecho un camino, que ya tenían una idea, un trabajo y que lo estaban desarrollando y en esta segunda etapa la idea es poder consolidar, poder entregar herramientas, no solo recursos, porque se habla de que se entrega el recurso, pero también, como ustedes saben, se entrega mucho contenido. Se entrega capacitación para que ustedes puedan llevar mejor y de mejor manera adelante su empresa, su negocio, administrar, a saber organizarse, a saber planificar. Hay un conjunto de herramientas que son muy valiosas a la hora de llevar adelante un negocio que sea exitoso, como el de ustedes, porque ya es un negocio que está consolidado para la izquierda. Y déjenme decirles que están a punto de pasar a una etapa que también es súper beneficiosa para el país, porque al principio uno busca un sustento para la familia, casi como una situación de autoempleo, pero cuando la empresa empieza a crecer, después empieza a necesitar de otras personas que le ayuden y que le colaboren. Entonces también, esta iniciativa después comienza a generar empleo. Primero empleo familiar, porque empieza a trabajar con nosotros un hijo, el marido, algún otro familiar. Y a veces también, cuando sigue creciendo, después se requiere ir contando con otras personas. Así que nosotros queremos seguir en este empuje. Luego de 10 meses de ejecución del programa, que contó con un financiamiento de 52 millones de pesos para los talleres y planes de negocio, hoy FOSIS egresa a 60 emprendedores y emprendedoras que fortalecieron sus capacidades productivas a través de este programa.